qué tal amigos de bro de 2 bienvenidos a otro contenido de ya te digo random en esta ocasión me acompaña manuel tenedo qué tal amigos de nuevo juntos esto es un experimento que seguramente lo verán en varias ocasiones y es que vamos a hacer un leds ojear de papeles de viaje papeles de viaje y memorias variadas así le vamos a poner este contenido es ocasión vamos a de un mochilazo ahí de europa que hubo en algún punto de mi vida vamos a ver un poquito de papelería europea usted llevo manolo vámonos pues mira a ver manolito a ver para empezar tierra se dice que en 2010 sucedía un mundial en sudáfrica y tú estabas vagando en europa yo estaba de mochilero en europa y pues miren decidí traerme muchas cosillas lo que vamos a hacer sácatelos y quitamos la caja sácatelos pero los sácatelos y vamos a empezar como pues así medio de ladito no es que ya está un desmadre aquí es una locura es una locura pero o quieres ir sacando de la caja y mejor sacamos de la cajita sácate métete sácatelos regresamos sácate sácate y ya regresamos regresamos a la cajita pero mira nada mira con esto que con esto que está ahorita aquí así mira ese vio ahí seguramente la regla la regla ya andas en esas no está desordenado pues como era mochilerón no puede ser tanta cosa primero te presento un boleto del metro pantitlan no es un boleto del metro de parís que muchachos no sé cómo funciona ahora pero en esa época tienes que cargar tu boleto a todos lados porque te sirve para entrar y salir no hay de otro o sea es tipo japón entra entra y lo tienes que sacar y luego de salida lo tienes que volver a poner y y ahí ya se queda ahí se queda pero los policías te pueden agarrar a la mitad del viaje y decirte a ver tu boleto y te lo checan y si no traes boleto multa ¿de cuántos no se nos usa multa? creo que eran como de 20 euros mira luego pues yo me la pasé en muchos museitos entonces traje mucha postal mira este te la regalaban pero es de andaba de intelectual andaba de intelectual mira me traje a tu tío a tu tío este John que este es del National Portrait Gallery que es un museo en Inglaterra en Londres que solamente tiene retratos y va desde retratos clásicos hasta fotografías modernas ojalá algún día alguien me saque un retrato así donde me vea chido yo también yo también mira este es de el museo de Van Gogh ahí con los girasoles de Van Gogh que hay toda una historia oye y es verdad que ahí en el museo de Van Gogh tienen puestas las canciones de la oreja de Van Gogh si las ponen lo más curioso más no te venden un peluche de Van Gogh que le puedes quitar la oreja oh yo lo quiero está bonito mira acá tenemos más de cuando vayamos a hacer Eurobrother Eurobrother Simulator mira otra pintura ahí de Van Gogh de la cortesana se llama esta pintura que es este de Van Gogh H y acá tenemos otra que es el Plumtree o como el Cerezo de Van Gogh el Raúl Cerezo el Raúl, saludos a Raúl Cerezo mira acá por ahí tuvimos la oportunidad de ir al Vaticano este sí es del Vaticano, sí ahí tenemos quién andaba ahí Ratzinger todavía todavía me tocó Ratzinger allá y tú mira ahí de la capilla de la capilla Sistina Sistina muy bonita, muy bonita así sí te creo sí parece en 3D luego acá fui una exposición de arte más modernilla ya más, sí, sí, sí y acá con unos conejillos luego el Brighton Pavilion Brighton es la capital gay de Inglaterra órale pero está ese este castillito fíjate que el equipo de Brighton de la Premier League sacó un uniforme muy bonito para esta temporada mira acá fuimos porque mi novia está obsesionada con Back 4 Lashes el grupo musical y como es de ahí fuimos ah órale eso fue el motivo ah y porque soy gay y eres gay no mira oye un saludo a todos si vas a Europa pues tienes que traer un principio un príncipe un príncipe está muy bonito el principito tenían algo de Andrés Guardado ahí a ver no llegaba todavía estaba en el Atlas no 2010 no ya estaba no en el Depor ya estaba en el Deporio de la Coruña luego pues en Roma compré ahí un paquete de muchas mira el Panteón la Fontana de Trevi increíble que las postales uno las compra para no enviarlas para no enviarlas esto es de la Fontana y Trevi donde avientas moneditas para tus deseos como en las películas la plaza de España que está muy bonita el foro romano que es donde está como pues todo lo viejo si jugaron o sea sin inscribir que bonito les gusta mira aquí uno donde vienen los puntos de como especiales otras más de Roma mira Santa María y Naracoeli pura iglesia pura iglesia pura iglesia en la meca en la meca en la meca así como repartiendo se ve desmadre mira ahí la lupa capitolina se ve chido ahí con Rómulo y y Remo ¿no? son los niños pero por acá el castillo de San Ángelo si ustedes vieron Ángeles y Demonios con Tom Hanks lo mencionan muchísimo gran locación de películas se ve que solo a Tom Hanks y Ron Howard les alcanza para pagar esas locaciones la plaza de San Pedro donde Iwan McGregor cae con un este con un paracaídas esa es nuestra gran referencia claro y donde anuncian al papa ¿no? ahí está mira otra aquí de la plaza habemos papa aquí muchachos en la plaza de San Pedro que el Vaticano es otro país tienen que ir tapados o sea no hay escotes shortcito y minifaldas no puedes andar de short en el Vaticano las mujeres los hombres sí y a las mujeres les prestan velos o les prestan mascadas para taparse todavía hay eso o sea no puede llegar una mujer acá sin bra y que se le note el pezón yo creo que sí se enojarían los guardias de la guardia suiza del Vaticano acá otra de la basílica de San Pedro Roma el monumento de Vittorio Emanuel de Manuel la chica de humo con razón con razón el arco de Constantino si jugaron a Assassin's Creed también seguramente lo vieron y estos son igualitos ahí está mirábamos este se ve de tío de tío rico esas postales costaron como costaron como 13 euros yo creo cada una el paquete de todo si mirábamos echando por acá mirá acá tenemos más papelería ahí no hay cerillos en esta vez no hay cerillos no no ya no fumabas mirá este es del museo del Rijksmuseum en Amsterdam que también está muy bonito y hay más pinturillas mirá acá tenemos un el cisne no sé qué chingados porque está en idioma que no sé pronunciar Flemish mirá acá también otra postal muy bonita de esta es una pintura parecería que no pero no mames Photoshop es Photoshop es Photoshop mirá aquí tenemos Manolito pues siempre hay que tener una guía del metro y la guardamos estos son este en las estaciones de metro encuentras así los pampletitos de los horarios y de los trenes y toda esta onda y vienen aquí los horarios de los trenes y un mapita chiquito oye y al igual que el Japón precisos en los horarios son precisos pero pues cuando yo fui no había internet o sea no tenía internet móvil entonces sí costaba trabajo se rumora que andabas con un 3320 andaba con un 3320 y con y con puro mapa mira este muchachos no sé si existe todavía yo compré un pase de museos de París creo que me costó como 50 euros pero puedes entrar a todos estos museos con este pase mira aquí está el el de este y aparte creo que te dan descuentos en restaurante está chido ese como de agenda te acuerdas agenda de teléfono de hace mucho con imán pero mira búsquenlo aquí está el París Museum y es un pase de dos días si nos están viendo desde Francia pues un saludo oye queremos regresar para ver qué tan actualizado desactualizados estamos mira este es de la Torre Eiffel aquí un una guía de la visita de la Torre Eiffel ¿por qué en ruso? no sé guía de la visita Torre Eiffel ruso arroncók soviet soviet así dice y te explican cómo está el plano para subir que subiste ¿no? fuiste hasta la parte de arriba con el buen Yayo llegué a subir mira Silver Goose suive es Goose quién sabe quién sea el Goose pero ahí vienen como cosillas que puedes hacer arriba de la Torre Eiffel hay hasta una maqueta una maqueta pero unos como medio animatronics de científicos de de la época de Europa ¿qué es eso? de Versalles a del Palacio de Versalles también muy bonito muy bonito lugar tienen que agarrar un tren desde París a como el tren que los lleva a Disney los lleva a Versalles ese es ahí está el dato ahí está mira no man está enorme y te dan los planos muy bonito ahí hay unas pinturillas sí te creo hay unas pinturillas y los jardines ¿qué tal? me tocó lloviendo pero bonito muy bonito romántico romántico mira acá en esto lo agarré nomás porque quería ir a un festival que no fui pero está Elvis Costello Elvis Me Costello M Costeño y Balkan Beatbox hay gran grupo mira son como propagandas de conciertos está bonito están los boletos 10 euros el John Blob no sé qué es eso el pobre el pobre mira acá muy soviet Manuelito tenemos un mapa porque todavía usábamos mapas es un mapa de Budapest la ciudad capital de Hungría pasó y este ah mira así lo tengo marcado así con pluma de donde caminamos porque había que ubicarse y lo que lo que podemos decir es que mira aquí está Hostel nos marcaban el hostel y aparte pues los mapitas siempre son bonitos ahora ya con internet cambió todo pero antes era de pero siempre está bueno tener mapas ahí para estas cosas para estas cosas como para contenidos del futuro te imaginabas hace 10 años estar haciendo esto no esto ya lo iba a tirar a la basura mire por último acá tenemos una postal de los Rolling Stones las piedras rodadas exactamente se encuentran ah mira este es el ticket para entrar al Vaticano órale o sea trae ahí a ¿quién trae a José? pues es José Jesús, María y José Jesús María y José y acá vamos a agarrar otro paquete de de papel laxos mira lo vamos a ir echando así publicidad de Air France oye llévanos Air France a Europa o sea tú te fuiste a Europa en Air France me fui a Air France tomé un vuelo este está repetido un vuelo de México Francia Francia Londres mira aquí son dos dedos que se tocan muy populares dicen de una pintura muy populares sí, sí, sí yo creo que medio huele una caca pero puede ser mira aquí está el Museo de Historia Natural de Londres donde tienen obviamente no es un dodo disecado no creo que sea pero es el de Museo de Animales ¿todavía viven los dodos? no, ya no están extintos también tuve la oportunidad Manolo el dodo está inspirado en un dodo sí tuve la oportunidad de ir al museo de Alphonse Muka de los exponentes del Art Nouveau de perros está muy perro y la neta si están en Praga en algún punto de su vida pues vale la pena ir no, sí el Art Nouveau es delicioso aparte me recuerda a Sakura Cardcaptor entonces eso es lo que vale me identifico mira esto se llama Barba Papa es una caricatura francés no sé si es francesa o como holandesa muy popular y me gustó el diseño está perro no lo topaba fíjate que en Europa Holanda Bélgica es como la meca de de animación del cómic del cómic ok mira acá más del Museo de Historia Natural hay dinosaurios pueden entrar se comen hay raptores hay raptores mira acá ah mira esto está muy controversial eh a ver hay un desnudo pues compré una una postal de J.K. Rowling y J.K. de la creadora de Harry Potter J.K. Rowling actualmente ya no polémica esta pues está chida Mick Jagger es el de la canción de Bailando como Jagger eso hizo y es el creador de la bebida de la bebida también mira acá tenemos mira una entrada al Rijksmuseum que está ahí en Amsterdam muy bonito también de Philips ahí que practicado por Philips y ING seguros por acá mira acá también ¿Y ING y GNP es lo mismo? parece ¿no? quién sabe mira acá más del Museo de Historia Natural de Londres Saint-Chapelle es una capilla muy bonita en París que lo popular es que tiene unos vitrales muy chidos ese es como lo perro y mira acá está ahí otra postalita también bella y bestia que bueno la bella y bestia sucede en Francia justamente mira acá el Panteón en Roma que no es un panteón o sea más bien así se llama el edificio se llama el Panteón y es más una iglesia ¿no? por ahí para que lo vean el Victoria y Albert Museum o creo que sí sí es este es un museo Victoria y Alberto en Londres que hacen exposiciones variadas yo me acuerdo esa vez creo que había una como de ropa ahí que estaba como de trajes de época y madres así muy bonito mira acá los videojuegos siempre presentes ahorita hablaremos un poquito más de StarCraft 2 ¿por qué tienes eso de StarCraft? ahorita que avancemos te platico mira acá más de Saint-Chapelle esta es una ¿qué será? es Gótica pero no sé ya ni me acuerdo ni dónde Gótica bueno pues ahí creo que es este en París no, no, no sí creo que sí es en París esta la Saint-Chapelle y el Panteón también es de París estoy diciendo Italia y no es cierto pero pues te dan todo el aquí en los comentarios seguramente me van a comer como bueno Taku agarré publicidad en japonés del Panteón aquí dice Panteón y acá tenemos otro de la Saint-Chapelle que es París todo esto pero bueno date santos que estamos revisando papeles que por lo menos entendemos exacto espérense a Japón espérense al de Japón mira acá tenemos esto creo que también es de de este Versalles si no me equivoco si es donde están los espejos y tal muy bonito mucha lana estos cuatro no me acuerdo si aquí oye no está por ahí DiCaprio en el nombre de la máscara de hierro no creo que no no me acuerdo muchachos corríjanme si me equivoco pero creo que en Versalles está la pintura de la coronación de Napoleón si no me equivoco muy bonita también ahí el este fíjate el cantante yo recuerdo una revista de los 2000 que había inaugurado unos pollos que se llamaban Napollos Napollos Napollitanos mira acá Santa María de Fiore otra vez en Italia no me acuerdo realmente que había mis memorias de hace 10 años o sea que países visitaste estuve en Inglaterra bueno si Inglaterra en Italia en Bélgica en Alemania en España Francia Austria Hungría está chido Hungría no pues te diste un buen viaje si me di un buen viajecito mira acá el Fuebe Romano ¿en cuánto tiempo estuviste allá? estuve dos meses y 10 días o 15 días algo así ahorita van a encontrar un Excel que luego les compartiremos mira este es ah pues es el mapa del Coloseo del Coliseo Romano una de las maravillas Coloseo del mundo que también está por destruir se recordarán en el Coliseo por aquel gran comercial de Nike en que los jugadores de los finales de los momentos esta va dedicada para mi querido amigo Alexis Bolaino a ver en Baker Street donde está obviamente las oficinas de Sherlock Holmes al lado hay una tienda que vende es como tipo como Hot Topic pero de puras bandas de rock y playeras de Queen y playeras de los Rolling Stones y así entonces aquí agarré esa publicidad y obviamente mi tarjetita que me dio Sherlock Holmes ahí estaba muy bonita buen diseño buen diseño mira acá esto es una postal después le pido su logo en vectores para hacer unas lonas esto es como de una tienda como de ¿cómo se llama ese estilo de ropa Manolo? ¿Cabilly? no no pero Las Morras tiene como un nombre ya se me olvida bueno Baby Doll no 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 mira ahí está ahí te va saltémonos órale cuando estaba en Londres me tocó el lanzamiento de Starcraft 2 en en mundial y pues en una tienda game de de Reino Unido pues nos tocó el lanzamiento y un amigo mío el Ben Yayo decidió formarse para pues para comprar su edición especial de Starcraft 2 en Europa yo nomás me traje unas estampitas ¿y qué tal la onda así loca? sí prendida muy prendida ahí en Starcraft estuvo chido porque regalaron cupcakes y pasaban botargas de los personajes y todo el pedo muy bonito y aparte pues hay banda muy loca que yo vi banda disfrazada en cosplay entregando guiones porque hubo un desarrollador ahí y le entregó un guión de oye yo tengo un fanfic de Starcraft si no lo quieres meter al juego ya se lo recibieron entonces no sé si pasó claro pero mira aquí regresamos a Italia a la Galería Uffizi la Galería Uffizi es donde está esta famosa pintura ¿qué tal el clima en Italia? mucho calor me tocó 40 grados más o menos esta famosa pintura que sale en Animal Crossing Animal Crossing la inventó ahí salió esa pintura yo pensé que era de cerillos no lo habían inventado no viene de cajas de cerillos sí pero la copiaron los italianos no es cierto es una pintura muy famosa yo me confundo con la Venus de Milo de Jalea esa no pues es solo en Los Simpsons Manuelita Santa María di Fiore esta es en Florencia que aquí me tocó ver una nacada esta la pueden escalar en Assassin's Creed y estaba de moda Assassin's Creed y me tocó un vato que rayó una de las paredes y puso Ezio was here no man te lo juro una nacada así se pasaron pues ahí va anda que no 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 dimensiona no dimensiona el pedo mira acá viajamos un poco a Berlín en Berlín te puedes subir a este como edificio donde puedes ver o sea te ponen el mapito como de toda la ciudad así yo no me subí nomás me llevé la publicidad está bien dijiste para qué para qué si aquí ya lo veo yo no tengo para qué subo muy bonito Berlín coman salchicha en la calle sin albur te venden la pura sausage o la viena no es la la wurst ¿cómo es? wursten algo así mira acá oye pero te venden la pura salchicha como hot dog no pura salchicha con papas en algunas ocasiones me urge ir a Alemania a comer salchicha con cervezota eso gran plan hay que ir mañana mañana vámonos mira acá Casa Batlo de Gaudí obviamente Gaudí es un ícono de Barcelona de Barcelona y de la arquitectura de algunas casas parques edificios entonces Casa Batlo muchachos vale mucho la pena ir si suben a la azotea de Casa Batlo los edificios están posicionados de tal forma que puedes hay como hoyos en ciertas estructuras locura que te asomas a un hoyo y entonces ves una de las torrecitas de la sagrada familia o sea está todo colocado milimétricamente para que coincidan las cosas mira acá ah mira el museo de los instrumentos musicales en Bruselas muy bonito ahí mira puedes hacer jugar y escuchar música ven a divertirte con blanco ven a divertirte con un instrumento que tiene muchos orificios no apto para los tripofóbicos tripofóbicos mira acá saludos a los tripofóbicos la fortaleza con Gelsalzburgo ahí es un castillo que puedes entrar en Salzburgo bonito lugar nomás para ir a relajarse seguro pues ahí jugaba Haaland el actual delantero del Dortmund ahí jugaba miren acá tenemos otro mapa de ciudad en este caso esta es la ciudad de Praga obviamente este cuadro pues es como la parte turística podríamos decir te hacen marcar esos mapas si si mira y está chido que tomen los mapas porque también vienen los este los mapas del metro nada como el de aquí oye y tú que ya te movías ahí como gran molusco hábil bueno no molusco no sé el término pero como gran anfibio en Japón que tan complejo era en Europa el tema no había internet no había internet había lugares no tenías internet no tenía internet pero había lugares donde sí estaba en inglés y otros donde pues no estaba en inglés y era como en idioma local pero ya cuando ves una N y una TH dices ah ese es el norte a huevo tiene que ser claro y ya cuando dice SU es el sur así de cerca aquí Tower of London muchachos estamos como saltando entre países pero está desordenado esto Tower of London es un castillo muy bonito ahí en Londres donde tienen las joyas de la corona que son tema de muchas películas tienen mucha joya tienen mucha joya hay cuervos ahí se les acercan los cuervos cuidado que pueden sacar ojos y también ahí la peculiaridad yo les digo si van a Tower of London en los pasillitos al lado del río vayan a comer fish and chips eso es como lo mejor de ahí como viste el sobrepeso en Europa tranquilo tranquilo no como en Estados Unidos ahí sí se pasan de la este es el Banketing House este no fui nomás me robé también publicidad así que no tengo mucho que decirles de este lugar se ve bonito se ve suave suavito mira aquí el viejo continente hay conciertos y ceremonias y el techo de Rubens de las hamburguesas ah mira yo pensé que de Zambuesa ah también él les puso mira acá el Kensington Palace que es otro es que ya ves que allá les gusta mucho como tener casitas y castillos no no pues se ve que que este Europa va ahí presumiendo mucha abundancia y su abundancia de la época de la colonia aquí en Zambuesa ahí en Londres muchachos recomendado que vayan sí eso sí les recomiendo que vayan no pues no podemos negar que Europa es un cúmulo de historia exactamente mientras más conozcamos más conciencia otro mapita este es un mapa de Roma de la película de la colonia Roma aquí está aquí está la condesa muy bonito Roma aquí está el Coloseo está aquí el Vaticano está padre este mapita está muy padre este mapita generalmente mira me daban promoción de wash and dry de aprovechado aprovechado para lavar ropa oye y la cuestión de comidas mucha comida rápida mucha pizza yo comí mucha pizza mucho helado y rica sí está bueno se ve que tienen buena mano para la pizza y muchachos agarran estos porque les dan este bueno estos son trap turistas hay que un Roma o sea a diferencia de México en al parecer en Europa sí cumplen con promociones de de cupones sí sí los agarran mira acá el Duna Bella es un barquito ay mi barquito que cruza Budapest muchachos Budapest es la capital de Hungría de un lado es Buda del otro lado es Pest del otro lado apesta el otro lado apesta aquí cuidado con los rucos que les quieren robar dinero con juegos de manos son de villanos dicen dicen y pues visítenlo este tour del barquito hasta te dan vino y te dan ahí como botán y qué tal el feeling de Hungría se siente soviet si se siente todavía si se siente golpeado bueno de ahí es nada más nada menos que Panenka ah sí es cierto mira este es un mapa mira ¿de dónde es esto Manolo? ah no mira pues no sé está bonito les fallo creo que este es Austria si no me equivoco o sea pero mucho texto que no entendemos Manolo está bien te inventa oye si eso es Panenka de Hungría la Panenka sí debe ser de Hungría miren a ver vamos a empezar con cosas interesantes así como existe el Junior Pass allá como es allá es el Eurail Global Pass aquí le tapamos porque está mi número de pasaporte viejo no vaya a ser pero tú puedes comprar esto desde aquí de México oye perdón fue de ratas Antonín Panenka es de Checoslovaquia bueno es Checo es Checo es mi tocayo Eurail Pass es para moverse entre trenes entre países le recomiendo que busquen la ruta que se acomode a su viaje yo en mi caso compré uno que te daba 15 boletos de viaje y 15 más bien 15 días de tren esa es como la referencia y aquí lo pueden llenar obviamente yo no lo llené pero este no sé no lo tienes que solicitar desde antes si yo lo compré aquí en una agencia de viajes y ya nada más te dan pues esto Madrid tú la vas llenando con tu mano y puño y letra no traten de hacer trampa algún día les contaré una anécdota de multas no 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 cuidado con esas boletos ahorita nos pasamos mira más publicidad aquí rápida Preston Manor de Brighton está también aquí el tesoro de San Pedro en la basílica de San Pedro en el Vaticano San Pedro Tlaquepaque Zurich no les recomiendo que vayan a Zurich es muy caro muy muy caro yo pasé una noche ahí por accidente y no estuvo tan chido North Lane en Brighton esta calle está chida hasta pueden encontrar juegos viejos pueden encontrar juegos viejos de NES y de Super Nintendo ¿te taguiste algo de eso? no no andabas corto andaba muy corto mira acá es como la agenda de la National Portrait Gallery que es este lugar donde les digo que hay muchos cuadros muchos retratos y por acá otra publicidad del National Portrait Gallery y ay hijo sacame un retrato sacame un retrato hijo esto es de el museo de Rijksk Museum y acá te tengo otro mapita muy bonito ¿de dónde es? este debe de ser híjole este a ver vamos viendo ¿de dónde es esto? Praga Praga ¿si es Praga esto? esta mira otro ahí como de Praga un poquito diferente al que vimos colorzazo colorzado para que te ubiques parque aquí haces pipí en el amarillo ¿qué tal baño en Europa? ¿bien? difícil ¿es difícil acceder a baños? yo entraba mucho a McDonald's y ahí no había pedo y por acá mira antes de pasar me tocó una exposición japonesa de Mitsubishi en Londres donde había pues de todo ¿no? piezas de de todo el Japón había hasta como armaduras de samurái oye y Magdo Magdo ¿qué tal de sabor? yo probé todos los McDonald's que pude en mi puta vida ¿y bien? y bien bien muy bien mira acá ahorita seguimos mira Manolito aquí aquí guardaba mis postales esto ya debería tirar pues pues no ¿pa' qué? no no pero sí ¿qué tal si en el futuro es otra vez tierra viendo papeles de su viaje a Europa? en mi otro canal así ya en tierra vgm tierra vgm otro buceo del Vaticano publicidad de Bristol oye gran ciudad universitaria muy bonita no Bristol pues Massive Attack mucha tienda de cómics mira aquí está mi pase de abordar de Air France donde fui de México París París Charles de Gaulle Charles de Gaulle de Gaulle a London ¿qué tal viajar en Air France? pues yo dormí mucho tengo mi habilidad especial de dormir me eché un vino y ya mira acá tenemos este rail ticket es de Liverpool Street este creo que te lleva al aeropuerto si no me equivoco si no estoy mal y por acá tenemos el Museo del MIM que ya hemos visto anteriormente más boletos aquí en este me lo dejaron a cero euros porque nos vieron pobres realmente nos vieron pobres ¿traían melena? si si traían melena este es de un camión hay boletos de camión boletos del tranvía de Amsterdam aquí está una hora te vale el valía el boleto y casi tres euros te costaba pero una hora puedes usarlo mucho ¿cuánto estaba el euro en esa época? como en dieciséis quince por ahí estaba estaba muy lejos aquí el museo de brujas el Browning Museum muy bonito oigan ¿dónde consigo estos linds de creme brulee? ¿dónde chingados los consigo? díganme dónde en México no hay de esos aquí pero quiero de esos por favor díganme dónde muchachos si están muy cabrón si si merecen un quellico no bueno un quellico deluxe acá tenemos otro pase de un museo que este es en Austria no sé ya ni me acuerdo mira acá del museo de este de Van Gogh está su boletito muy bonito con los girasoles y acá a veces son muchos boletos esto ya me dice ¿de qué es? esto es un alemán ah no es de la Fortale el castillo de Salzburgo mira está qué bueno que guardé todo esto qué bueno qué bueno aquí nos vamos pasando más rápido nos llevas un poquito a Europa boletos boletos el Royal Pavilion de Brighton muy bonito ese palacio este es un pase de abordar de Air France Casa Batló de Barcelona vayan también Horace Walpole and Strawberry Hill ahí muy bonito mira este sí lo guardé el del Museo de Alphonse Mucca de Art Nouveau muy bonito también la Catedral de Barcelona que es este obviamente la Sagrada Familia creo que apenas ya la van a terminar sí ya apenas y acá tenemos otro de un Museo de París muy bonito boletos estos si los has visto antes Manolo son del Underground de Londres que ahí Asher también sabe mucho de ahí de Londres muy bonito más museos estos ya las vimos por acá Tower of London los boletos son grandes así y te recortan las esquinitas y luego empieza aquí lo bueno mira te voy a enseñar estos son boletos de tren muchachos este es Air France pero ahí está el del avión pero estos son boletos de trenes dependiendo de hasta la marca del tren es como está marcado ah mira también es de un tren muy diferente y te van dando tus boletos que dicen vas de Zurich a Budapest o sea acá tengo otro que vas de Montpellier a Valens que es no sé ahí fue donde me perdí Manolo ahí me perdí luego está Barcelona a Montpellier París Austerlitz que es una estación de las de París más grandes a Bayonne que es otro es que ya me acordé Manolo ese fue París Bayonne Bayonne Montpellier Montpellier Valens Valens Zurich y ahí fue donde perdí era bajarte y subirte bajarte y subirte y ahí perdí un tren y pues terminé en un camión para tratar de avanzar esto es de Zurich también aquí como una guía de lugares y de pintura esto es muy popular mira esto la de la niña Zurich muy caro solo si tienen dinero vayan si no no es si a menos que quieran utilizar esa banca para mira acá una exposición de Caravaggio en Florencia está muy bonito Florencia también nada más no rayen Ezio was here por favor y aquí tenemos unas boletos mira Bayonne Hyundai no sé cuántos cambios de tren hice ese día y es el mismo viaje solo para llegar a un lugar Bruselas a París este es los mismos de hace rato y hay alternativa hay unas alternativas más rápidas pero con el Eurail Pass no te dan esos trenes tan rápidos te dan trenes que hacen paradas ese mal el baratero pues paga aquí es de Salzburgo a Linz y de Linz fuimos a Berlín ahí está más boletitos de trenes muy bonitos también o sea por más que diga son trenes no rápidos buen servicio buen servicio se agradece supongo que ya han pasado un 10 años acá está un mapa de la ciudad no nada que chichis la ciudad de Florencia está muy bonita vayan está volteado pero vale la pena venden en McDonald's sándwich de prosciutto que es como un jamón con queso verga 2-3 euros vale la pena suena bien suena bien mira acá otro mapa de Budapest que me costó 99 pennies o sea 99 centavos hay muchas tiendas de una libra como 1 pound no sé qué aquí está otro mapa de Budapest para que no me perdiera porque si estaba medio difícil Budapest World además de Caravaggio Budapesta este es Caixa Catalunya que es también algo que tiene que ver con Gaudí muy bonito mira Bruselas Bruselas está padre vayan mira una guía de Zurich ahí para si son millonarios la usen Londres es muy popular porque tiene muchas obras musicales entonces estaba Chicago justamente en Londres y pues ahí agarré cerca del mame de la peli de Catherine Z. Jones Catherine Z. Jones mira aquí un mapita de la torre de Londres muy bonita no molesten a los soldados ingleses a los que traen el cascote ese si los chingan mucho pues los intentan hacer reír y hay banda que creo que si se pasa de lanza mira este vanolo lo voy a dejar para el final si les haces reír ya nomás es como este lo voy a guardar al final de mis recuerdos más bonitos aquí hay un Excel con costos de todos los hostales consideraban de que Tierra era experto en Excel ahí está mira ahí está todo el costo y fue como unos 100 mil pesos en hostal dos meses y pico está cabrón mira la catedral de Bristol muy bonito también más del museo de historia natural aquí un cuervo de los cuervos de Netflix ¿cómo me sacará los ojos? la sagrada familia muchachos aunque no sean religiosos vale la pena vayan y compren la audioguía porque la tiene como muchos detalles escondidos que la audioguía te dice párate en este punto voltea hacia la derecha arriba y vas a ver una figura de un hombre y eso lo hizo Gaudí por X cosa o sea si tiene como easter eggs y venden un cómic de Batman en España hay que hacerle el exojear ese cómic ¿eh Manuela? ¿lo tienes? sí claro mira acá del museo del Tate Modern que es un museo de arte el Tate este vayan muchachos en Londres los museos son gratuitos en ciertos días si no me equivoco los lunes pueden entrar gratis a los museos que no son todos gratuitos o creo que son siempre gratuitos creo que sí pero vayan aprovechen que son gratis compren postales mira el museo de Brighton y luego por acá la guía de los museos de Amsterdam y aquí te ponen hay Amsterdam ¿qué tal? mucho olor a 4.20 hay mucho coffee shop sí hay mucho coffee shop y también hay muchas tiendas de ropa alternativa ahí muy bonito pero es una ciudad bonita todos andan en bici el distrito rojo interesante ir a revisarlo o sea sí obviamente van a ver van a ver encueradas pero interesante ver esa subcultura nocturna aquí tenemos otro pase de abordar y más boletitos del metro ya casi terminamos muchachos dos minutos este no dale dale aquí oye pues qué bueno qué bueno que conservaste esto mira acá ah mira lo primero ahorita que está de moda Star Wars otra vez me tocó el lanzamiento de los primeros adidas de Star Wars de la colección y me compré unos tenis y entonces guardé el papelito que viene en la caja de los tenis de paquillico paquillico pero digo para chidori para chidori ahí tenemos un tesoro chidoríesco ¿cuáles tenis compraste? unos de unos stormtroopers ahí les pondré unas fotitos un mapa de Brighton que a mí lo que más me emocionó de Brighton es que tiene un muelle con una feria encima ese fue mi mi highlight de la ciudad de Brighton y que podías comprar juegos de Super Nintendo oye ¿te acuerdas del video de Yellow de Coldplay según yo lo grabaron en Brighton probablemente es una ciudad muy popular mira mi papá es muy fan es de la filatelia de los timbres postales y pues le traje ahí unos tumbrecitos postales de París más de la casa esta es la la exposición de arte como nuevo que fui a ver en Bristol y tenía como piezas así mira como muy nuevas super magas bien contemporáneo mira este del osito este había como una instalación así de plástico gigante con el heladito y todo muy bonita chéquenla mira acá este no este ni fui pero ahí lo me lo traje así pasa así pasa mira acá tenemos un mapa del ah miren el museo de Louv muchachos es inmensamente y estúpidamente gigante güey está dividido mira son son varias plantas y varias alas o sea aquí está la famosa pirámide como la de Liverpool de insurgentes pueden ver hacia abajo ahí empiezan las filas para entrar al museo y pues está dividido en salas de no sé reliquias de Egipto reliquias de Medio Oriente reliquias de Latinoamérica reliquias de Europa güey pues de todo lo que lo que se saquearon se saquearon básicamente si quieren ir a la Mona Lisa hay flechas que dicen hacia allá está la Mona Lisa y también hay flechas de la Venus de Milo que no tiene sus bracitos y es de jalea es de jalea la puedes chupar mira aquí también le traje a mi papá un timbre de la Capilla Sixtina muy bonito que dices que una locura la Capilla Sixtina la Capilla Sixtina no pueden sacar fotos pero yo me pasé de verga y sí saqué fotos y me valió porque puedes dañar con el flash la pintura me hace el National Portrait Gallery mira te digo que tenían una exposición temporal de retratos hindús los hindús y los londinenses tienen relación directa pues ya sabemos que estuvo muchos años bajo la pues bajo la corona británica mira este es un museo de ciencia que está también ahí en Londres muy bonito para que lo este incluso está esta historia del canal de Suez ahí donde recién había terminado la segunda guerra mundial y pues Inglaterra quiso aventarse el tiro ahí con Egipto y como que no lo apoyaron no lo apoyaron este museo de ciencia chequenlo muchachos es como casi casi como funciona un avión como funciona una nave espacial es como un papalote como funciona un canal de YouTube mira Brighton acá ya repetimos a Don Lindú pero está muy bonito este cuadro que nalgazas mira acá cuando fui me tocó también este Elephant Parade y había por toda la ciudad de Londres elefantes elefantes intervenidos por diversos artistas y en este como mapa acá tuvimos Cow Parade sí pues más o menos es de esa misma corriente en este mapa te ponen en donde estaban localizados todos los los elefantes y había hasta como un juego de ir a todos y te daban como unos papelitos y al final te llevas una playera como un rally hace cuenta mira aquí otro mapa de la National Portrait Gallery este del Japón del Japón el Museo de Orsay muchachos grandes obras de arte que hay en el Museo de Orsay muy bonito tiene tiene el retrato de Van Gogh el que es muy popular que ahorita hay en México está la explosión de Van Gogh este tiene algunos monets tiene creo que también algunos Rembrandts me traba a decir Rembrandt Rembrandt como el de The Warriors el hiperrealismo de Rembrandt está de verga chéquenlo acá el castillo de Praga pues se ve chido mira ya quisieras ahí casarte como en el colegio de las Vizcaínas donde se casó ahí fue mi graduación de la universidad en las Vizcaínas si dijiste aquí se casó Lucero y Mijares sí me fui a sacar foto ahí al altar porque hay iglesia adentro mira acá había una exposición de Miró en el en el Griggs Museum lo miró contemporáneo de Picasso si no me equivoco sí de esa época oigan Picasso los Picasso si preguntan están regados por todos los museos de Europa como que Picasso se cercenaron el arte por todos lados para todos lados mira acá de Van Gogh más de su también producía muchísimo Picasso están regados por o sea hasta en galerías muy chiquitas Manolo encuentras Picassos así muy chiquitos y todo pero muy padre muy bonito a ver cuál es tu mi posición más preciada yo la perdí se me cayó lo voy a pasar muchachos si ustedes son fans del cine francés y de una película que incluso creo que ganó un Oscar Manolito está todo puerco aquí bueno hay un café muy popular subiendo el cerro en París cerca del Molino Rojo cerca de las tuyerías de nada más y nada menos que está el café de Amelie que póster y estos póster se los regalan o sea no tienes que pagar por el postre órale entonces eso me gusta mucho la película de Amelie y fue así como no mames el café de Amelie y aunque ya no se parece nada al set de la película porque bueno estuvo arreglado pero fue ahí y pues te regalan este poster aquí está el Molino Rojo cerca hay tiendas de porno hay un donde hay celebridades también y toda esa onda que chido entonces con este nos vamos Manolito no pues un recorrido rápido debería de enmarcarla si debería de enmarcarlo un recorrido rápido por un viaje a Europa de dos meses lleno de papeles lleno de memorias la neta es que también traerse estas cosas son recuerdos de los viajes ya llegará un momento en el que tempamos algo así de papeles de Japón exactamente pronto muchachos va a ver uno de Japón que buena onda que lo conservas tierra que bueno muchachos gracias por habernos acompañado en esta travesía de Japón digo de Japón de Europa Manolito gracias un gusto tierra gracias por llevarnos a tus recuerdos muchachos cuídense sigan disfrutando de más contenido en bro de dos yo los quiero mucho y los quiero ver triunfar como diría claro este no me acuerdo quién en la televisión mexicana el casado René Casado claro pero el desea lo de siempre sonríe y la fuerza estará contigo y que pitero vámonos bye me i you i i i i Gracias por ver el video.